Quiero beber hasta la última gota y embriagarme con tu amor Condenándome a vivir en tu prisión Quiero entrenarme en tu pelo y estar junto aquí en la oscuridad Llegó mi compadre el Peter de la Salsa, acompañado como siempre de mi compadre El Calabazo Qué bueno que sea presente con nosotros mi compadre El Calabazo Vamos a recordarles que tenemos listo ya el compacto número 2 Y eso quiere decir que también tenemos listo el compacto número 1 Y estamos grabando el compacto número 3 para toda la banda Que pues hoy ya está presente con nosotros en este lindo programa Vamos a bailar una bonita salsa Una grabación que precisamente nada más y nada menos Estamos resgatando de ahí del balón de los recuerdos Por Marte de Sonido Mancho Y bueno, pues en esta noche precisamente se lo vamos a llegar a todo el público Gonzalo y la gente bailadora que en esta ocasión nada más y nada menos Hoy nos está acompañando uno de los temas que tan igual cualquiera de la gente que hoy nos está acompañando Se puede identificar porque es una historia donde simple y sencillamente A tu amigo no le puedes decir que su vieja le está picando los ojos Vamos a bailar este tema Escúchalo, báilale y gózalo Con el sentimiento de la salsa a través de Sonido Mancho Y qué mejor se lo dedicamos al público bailador Que en esta noche está presente con nosotros y se lo dedicamos con mucho cariño Muy en especial a mi amiga Karen que teníamos un ratito de no verla Qué bueno que esté acompañándonos en esta noche Por fuente y conducto de Sonido Mancho Le damos un real saludo a ella que ya está presente con nosotros Por supuesto a toda la gente gozona que se está dando cita en esta noche En este baile, creo que sí, ya con tradición aquí en San Juanico Como lo es, con mis agados a Mexican Pride Lo bailamos con Sabuela Salsa de Tempito Esta noche para ti Vamos a bailarlo con el sentimiento de la salsa Para dedicársela a toda la banda 31 de diciembre con los gaitones y tierros Sonido, ritmo, latino Y manifiesta para que la banda vaya a bailar por aquellos lugares Lo bailamos con Sabuela Salsa de Llama Mi Dilema Empieza suavecito con el piano, le da el sabor Escucha la letra Escucha la melodía, que sabor Vamos a bailar y dice Tengo yo un dilema y no sé qué hacer Se trata de un amigo con su mujer Sé que ella le engaña, también sé con quién No encontró la forma para hablar con él Y decirle amigo mío Para Mario el enfermero loco y su recién nacida Naime Para su esposa Para su esposa Dulce Nancy, para sus hijos Luisito y Lolita ¡Un salud! ¡Eso! ¡Vaya para los tachinitos desde el jardín de Caza Nueva! ¡Esa noche! ¡Ese tachito desde la Ramos Millet! ¡Vaya para el famoso Chocorron esa noche! ¡Vaya las tachinitos desde la Ramos Millet! ¡Vaya hacia la Tacha! ¡Vaya para los tachinitos desde la Ramos Millet! Es el rujo y sus rujos de San Juanijo Y toda la vez siguen para allí esta noche ¡Ajú! ¿Qué es frío? ¡No sigue! El que está rujo es el morusa, no yo Su mujer le lleva una rosa a veces ¡Adiós! ¡Vaya el especial para! Parece que huele a mí a las hijas El bruja grillo cuido a nadie Palaboye, ¡Adiós! El peramáquilo de la Sánchez Réjico ¡Sabroso! Y pronto seguro sé que va a estallar Déjala y vete ya Vete ya Ella no merece tu corazón Déjala y vete ya Vete ya Tú le das cariño y ella la traición ¡SALSEA! Deja que se vaya y no la llores más No merece ni una lágrima ¡Ajú! Deja que se vaya y no la llores más No merece ni una lágrima ¡Qué bonito salsa, compañero! Deja que se vaya y no la llores más ¡Vaya con esa bórbora! Mis noches, amigas, nacimos borrachas de la Sánchez ¡Santo Domingo con Yohaná! ¡Valecato Yaires desde Santa Úrsula, guapa! ¡La organización va a estar con nosotros! ¡Para que la ve y cocine Y esa mujer se te va ¡Qué bonito! Amigo con el otro para el fin ¡SALSEA! ¡Oíros a compañero organización de Olvidados! Cerneristas Valencia Yair Para Sergio ¡Vaga, ver ya la salsa, compañero! ¡Va arbeitet! ¡Vaya con la piedra! ¡Valga, macho y miriá! ¡Van a ser papáshay a la colonia de la presa! Deja que se vaya y no la llores más, no merece ni una lágrima Yo he visto que tú trabajas, por la noche y todo el día Y esa mujer sin vergüenza, haciendo brujería Deja que se vaya y no la llores más, no merece ni una lágrima Deja que se vaya y no la llores más, no merece Para el gordo, para el déficit y su sobrillo el oso Esta noche Para la organización MSW Se encargan de Chico Melón para el gafas Maquinadora Chávez y Sonido Casa Díaz esta noche La Universidad de la Salsa Andele Viery, para el famoso ciclón latino Hoy con sonido macho guardián, saludos a Adri Deja que se vaya y no la llores más, no merece ni una lágrima Deja que se vaya y no la llores más Para mañana No deja descanso Margamacho de la banda aquí, güey Allí está con la presa, siempre con sonido macho guardián Con el otro a Cartagena Deja que se vaya y no la llores Bueno, una chelita, ¿no? Deja que se vaya y no la llores más, no merece ni una lágrima Deja que se vaya y no la llores más, no merece ni una lágrima Deja que se vaya y no la llores más, no merece ni una lágrima el güey de lado pero mañana señoras y señores hemos gozado algo con el verdadero sabor de la máquina de la salsa en esta programación musical